Hola mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos un nuevo experimento en nuestro laboratorio científico. Quédense con nosotros para ver qué haremos el día de hoy. Les cuento mis niños que hace unos días yo estaba indagando qué colores debo combinar para obtener otros. Por ejemplo, ustedes saben que el color rojo, amarillo y azul son los colores primarios, pero ¿cómo podré obtener el anaranjado? ¿O de repente el morado? ¿O el verde? Entonces estuve indagando y encontré un experimento que me pareció espectacular. Este experimento se llama el agua que camina. ¿Ustedes creen que el agua camine? Yo no lo creía. Pero después de ver este experimento, me pareció excelente para hacerlo como ustedes y puedan ver que el agua camina dentro del papel. ¿Quieren ver este experimento? Entonces preparen los siguientes materiales. Necesitamos 6 cuadrados de papel toalla, 7 vasos descartables transparentes, 3 tintes vegetales, uno azul, uno rojo y uno amarillo, un litro de agua para colocar en los vasos, un recipiente vacío y una cuchara. Una vez que tienen los 6 cuadrados de papel toalla, van a doblar uno por uno, primero por la mitad y luego por la otra mitad. Deben tener 6 de estos doblados. Una vez que tienen doblados todos los papel toalla, van a ordenar los vasos descartables, uno al lado del otro, como lo están viendo. Ahora van a agregar agua en un vaso sí y en otro no, en uno sí, en otro no. Así hasta el último vaso. Luego agregamos tinte vegetal color rojo en el primer vaso y en el último. Tinte vegetal color rojo, 5 gotitas. Tinte amarillo, 3 gotitas. Y tinte azul, 5 gotitas. Muy bien. Ahora sí, utilizamos el papel toalla que doblamos colocando una punta en el tinte rojo y la otra en el vaso vacío. La siguiente en el tinte amarillo y en el vaso vacío. Y así vamos a ir colocando todas las tiras de papel toalla en cada vaso. Una punta en el tinte y la otra en el vaso vacío. Así vamos a ver si el agua caminará a través del papel. Esperamos cinco minutos y veremos qué sucedió. Miren, el agua caminó por el papel y se trasladó a los vasos vacíos. Vamos a ver cuál es el resultado entre el rojo y el amarillo. Miren, anaranjado. Hemos obtenido un nuevo color. Veremos ahora qué obtenemos del color amarillo y el azul. El vaso que estaba vacío ahora se combinó con estos colores y tenemos color verde. Ahora sacaremos el papel toalla del color azul y rojo y vemos que hemos obtenido color morado. ¡Muy bien! Bueno, mis niños, espero que este experimento les haya encantado. A mí me gustó mucho ver cómo esa agua caminó a través del papel y así hemos formado diferentes colores. Ahora me despido y recuerden que Sanjo aprende desde casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!